Un aproximado de 50 capturas ha dejado hasta la fecha la implementación del Plan Control Territorial, según dijo el Director General de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza. El director de la PNC también se refirió al traslado de reos y a la restricción de la señal de telefonía móvil e internet en los centros penitenciarios del país. Con las autoridades del CIGET estamos trabajando, visitando y ya tenemos un programa para visitar los 28 centros de detención penitenciaria y esas señales, en el concurso de las 70 horas que ha dado el señor Presidente de la República, las vamos a ir minimizando y las vamos a ir reportando. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué en PNC? Mire, esa es una decisión de las autoridades del sistema penitenciario, en este caso el director de los centros penales. Él sabrá cómo lleva a los estados de emergencia, a los penales, las ratificaciones a nivel judicial en este tema. Sobre el requerimiento de la Fiscalía General de la República contra el expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, Chicas dijo que aún no han recibido ninguna orden para capturarlo. Piense que en ese caso nosotros estamos esperando que Fiscalía General de la República nos envíe la orden de capturación. Al menos la dirección general no ha llegado, habría que ver si ellos han acudido a otras unidades de investigaciones, pero nosotros estamos atentos de darle sentimiento a una orden de privación de libertad contra cualquier persona, en especial en ese caso. Las declaraciones se dieron durante la realización de la sexta carrera de prevención Yo Vivo Sin Drogas, que se realizó este domingo 23 de junio como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. ¡Gracias!